Hoy en nuestro recopilatorio de noticias os hablaremos del futuro del iPhone con nuevos datos que hemos conocido gracias a Mark Gurman y Min Chi Kuo. Hablaremos de los Mac y más concretamente del futuro del Mac Studio que en las últimas horas se ha hablado mucho de ello. También os contaremos nuevos datos que conocemos sobre la próxima generación del Apple Watch Ultra y despediremos hablando de iOS 16 y su próxima actualización para iPhone. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en La Manzana Mordida, un nuevo recopilatorio de noticias donde ya sabéis os vamos a resumir pues estos titulares que acabéis de ver en poquitos minutos. Antes de empezar quiero dar las gracias a todos por la gran acogida que habéis hecho a la review que publicamos el lunes del HomePod de segunda generación. Fue una review bastante compleja de grabar sobre todo porque no es un producto al que estemos acostumbrados a analizar pero bueno quedó bastante bien, muy completa y me alegro de que os gustase a la mayoría. Así que bueno si no la habéis visto ahí la tenéis. Aprovecho también para deciros que estamos sorteando precisamente dos HomePod de segunda generación, el color a elegir por el ganador y dos que se llevaría a la misma persona para que bueno se los pueda configurar como par estéreo. Solo tenéis que ser suscriptores de La Manzana Mordida Plus. Si os registráis en lamanzanamordida.com no solo disfrutaréis del podcast que subimos cada semana, de los cursos que vamos publicando y sobre todo de este sorteo del HomePod de segunda generación y el que hacemos cada mes, sino también, oye, de la comunidad de Telegram con el resto de suscriptores. Precisamente esta semana ha habido bastantes altas así que os damos las gracias a todos los que os habéis unido. Precisamente los nombres de estos nuevos suscriptores son Sergio, Rafael, Marc, Miguel Ángel, Alejandro, Pablo, Miquel, Felipe, Luis Rivera, Javier, Germán, Carlos, Luis Ibáñez, Claudio y Enrique. Muchísimas muchísimas gracias a todos. Y ahora sí, venga que nos ponemos con el recopilatorio de noticias. Y empezamos hablando del iPhone, como habéis visto en el sumario, y concretamente sobre el futuro de este. Y veremos, porque en las últimas semanas ya sabéis que aquí os hemos hablado de que Apple estaría planteando la posibilidad de lanzar un modelo ultra. Esto es algo que si seguís los recopilatorios de noticias, asiduamente ya sabréis, y que vendría en sustitución del Pro Max, que se diferenciaría aún más del modelo pro normal. Bueno, Margon me ha dado un poquito más de luz sobre este asunto. Y ojo, porque parece que hay un ligero cambio de planes y quizás no estaría tan clara la estrategia. Lo que suena ahora, en estos últimos días, es que Apple va a lanzar sí, un modelo ultra, pero como alternativa a los Pro y Pro Max. Es decir, va a lanzar un nuevo modelo en la gama del iPhone. Es decir, que estaría por encima aún más del Pro y del Pro Max. Las mejoras adicionales de este iPhone podrían ser, pues evidentemente un chip más rápido, mejoras en la cámara, posiblemente una pantalla más grande y ya veremos si a lo mejor carga inalámbrica. Es decir, un iPhone sin puertos, que solo se cargue por esta vía, ¿no? En fin, yo no sé si esto, ojo, sería una mejora realmente, un iPhone sin puertos. A día de hoy creo que todavía es pronto. Sobre todo porque imaginad, si queremos grabar un vídeo y conectarle un micrófono externo al iPhone, ¿cómo lo hacemos? No hay micrófonos que se conecten de forma inalámbrica. Existe la posibilidad de micrófono Bluetooth, pero necesita de conectarse a un receptor que es el que recibe la señal del micrófono. Es decir, que no está tan claro, ¿no? Y os he puesto el ejemplo de un accesorio y por ahí muchísimos más. Ahora bien, ¿cuándo veremos este modelo ultra? ¿Lo veremos precisamente en este 2023 o se va a ir para más adelante? Bueno, los rumores iniciales sugerían que el Pro Max de este año se cambiaría a iPhone Ultra, sería un iPhone 15 Ultra. Ojo porque esto podría cambiar, porque Mark Gurman dice que esta versión Ultra no saldría hasta 2024 como muy pronto. Así que, bueno, pues a lo mejor este año no vemos el Ultra. Seguimos hablando del iPhone y ahora de las cámaras. Recordaréis también que en este recopilatorio de noticias os he hablado de que una de las mejoras que va a tener la cámara del iPhone 15 Pro Max es una lente periscopio. Una lente periscopio lo que va a permitir es mejorar las capacidades del zoom óptico del iPhone. Este año, bueno, el año pasado con el 14 Pro Max y el 14 Pro hemos visto cómo el zoom óptico ahora ha llegado a un x3. Cuando abrimos la app de cámara nos permite activar este ajuste de zoom óptico. Bueno, evidentemente con esta lente periscopio llegaría a un rango mayor. Vea si por ejemplo un x5, un x6, un x10, ya veremos. Esto lo decidirá Apple. Lo importante, y es a donde quiero llegar, es que la última información que conocemos es que esta lente periscopio seguirá siendo exclusiva de los modelos Pro Max el año que viene. Es decir, que el iPhone 16 Pro va a seguir limitado y no va a tener esta lente periscopio que será, al menos durante dos años, exclusividad del modelo Pro Max. Cambiamos de producto y nos vamos a hablar del Mac y concretamente del Mac Studio porque también Mark Gurman en Bloomberg ha estado dando un poquito, bueno, de información sobre precisamente este ordenador del que sabemos muy poco desde que se lanzó. Se lanzó y ya no hemos sabido más sobre una futura versión. Y ojo porque la última información que conocemos sugiere que este Mac podría no volver a renovarse o al menos en un futuro cercano. Y la culpa principalmente la tiene el Mac Pro. Un Mac Pro que todo apunta que veremos por fin este año y que, bueno, podría acabar siendo demasiado similar a un hipotético nuevo Mac Studio en caso de que este se renovase. Recordad que ya os dije que Apple había bajado un poquito las expectativas con respecto al procesador del Mac Pro y al final el nuevo chip que montará este futuro Mac Pro será, pues, un chip que veremos cómo lo llaman, que sería como 2M2 Max. Ya sabéis que el M2 Max es, por ejemplo, el último chip que se ha presentado en los nuevos MacBook Pro y que, bueno, pues, evidentemente doblaría las capacidades de este en un único chip. Posiblemente podría ser M2 Ultra. Veremos, ¿no? El caso es que precisamente este movimiento podría provocar que el Mac Studio quede aparcado durante un tiempo y no veamos una nueva versión, al menos hasta el chip M3 o el chip M4. Dudo mucho y esto además tiene todo el sentido del mundo de que en el mismo año que se lanzó Mac Pro lancen un Mac Studio que tendría unas prestaciones similares y posiblemente a un precio más competitivo. Al final, pues, oye, no venderían tantos Mac Pro porque el Mac Pro indudablemente va a ser más caro que el Mac Studio. Eso es una obviedad. Bueno, y ha llegado la hora de hablar del Apple Watch. Vamos a hablar del Apple Watch Ultra, un producto que a mí particularmente me está encantando de lo mejorcito que vimos en 2022 y en este 2023 no está clara todavía la intención de Apple sobre este producto. No sabemos si va a ser como los Apple Watch Series de la gama normal, que se renueva cada año con sutiles mejoras, o a lo mejor a este sí que le dan un poquito más de espacio. No lo sabemos, pero la nueva información que conocemos es que, ojo, según DigiTimes, el futuro Apple Watch o una de las futuras versiones, al menos la que plantean para el próximo año, no para este, para el próximo, la del 2024, va a tener una pantalla más grande, un 10% más grande concretamente. Ahora mismo la pantalla del Apple Watch es de 1,93, la del Ultra, y esta llegaría a 2,10 pulgadas. Así que no está nada mal este aumento que, a ver, entiendo que va más pensado sobre todo para la gente que se le siga quedando pequeño el Apple Watch Ultra. En mi caso llegaba al límite y la verdad no me puedo imaginar realmente un Apple Watch aún más grande. Un Apple Watch que podría ser el primero que supere el tamaño de caja de 50 milímetros. Así que, bueno, si tenéis pensado comprar un Watch, que sepáis más o menos esto, que posiblemente lo lancen el próximo año con una versión de tamaño que no sabemos si será alternativa a la actual. No sabemos si habrá ya también dos tamaños diferentes de caja de este Watch Ultra, igual que podemos elegir en el Apple Watch Series 7, Series 8, etc. O en el caso de este Ultra, pues va a ser un tamaño único y siempre va a ser único. En cuanto a mejoras de este Apple Watch Ultra, evidentemente tendrá un nuevo procesador y esa nueva pantalla sería la primera pantalla micro LED que montaría un Apple Watch. Evidentemente, el tema de montar micro LED va a aportar, sobre todo, una mejor calidad, porque vamos a tener un nivel mayor de brillo, y luego también una mejor eficiencia, por lo que, en teoría, también va a favorecer a la duración de la batería. Todo esto provocado porque los paneles micro LED consumen bastante menos energía que los paneles OLED. Bueno, y vamos a hablar de iOS 16, porque, bueno, hace unos días, bueno, hace ya unas semanas, salió iOS 16.3, y no hemos tenido ni beta de iOS 16.4, ni, bueno, ninguna novedad sobre una futura actualización en sí de iOS 16. Al menos, y aquí intento cuidarme en salud, al menos en los momentos que estoy grabando yo este vídeo, que es el miércoles 8 de febrero a las 11.48 de la mañana, ¿vale? Lo digo, porque Apple siempre hace esto, luego querrá lanzar la actualización y la lanzará cuando yo haya grabado el vídeo, ya está casi medio editado y todo igual, ¿vale? Así que a lo mejor luego, hoy miércoles por la tarde, lanzan la actualización. Pero que sepáis que Apple está planteando lanzar iOS 16.3.1 como versión previa a iOS 16.4, ¿vale? De momento no hay beta 1 de iOS 16.4, a lo mejor salió ayer por la tarde, pero en cualquier caso, de momento no hay noticias sobre ella, y parece que iOS 16.3.1 va a llegar antes para solventar algunos errores que, bueno, están empezando a reportarse en los foros de Apple. Lo que tenéis que saber con respecto a esta versión es eso, es que no va a tener más novedades que esa. Va a ser una versión muy conservadora en ese aspecto, no vamos a ver cambios, los cambios los veremos a partir de iOS 16.4, y esta versión ha empezado a salir a la luz porque algunas páginas web, sobre todo de Estados Unidos, han empezado a ver en sus registros de Google Analytics y, bueno, este tipo de servicios que te permite rastrear un poco el sistema operativo de los dispositivos que le sientan tus páginas, pues rastros de iOS 16.3.1, por lo que evidentemente se está probando y muy posiblemente lo veamos en nada, en muy poquitos días si no lo hemos visto en las últimas horas. En fin, amigos, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí con más contenido de la manzana mordida porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. 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 Chao.